Aquí las plantas, mira una luz Mira allá, de hecho La que se mueve Pero solo llega hasta allá y se regresa Se va a meter ahí por donde está el arbolito Se pierde y vuelve a salir ¿Y a quién le decías que la urbilla era la luz? ¿A la...? ¿Cómo se llama? ¿A la arena? ¿Ya están viendo ahí? ¿Cómo? ¿Ya están viendo? No sé Creo que ya se fue Mira, mira, ahí va ¿Ya la viste? ¿Se alcanza a distingirlo? No, muy bien Ahí sí se ve un brillito No, es tu lazo ¿No es avión? Ahí sí, el mismo recorrido nada más Mira, ahí va a empezar a brillar más Y brilla, y brilla, y brilla, y brilla mucho Llega un punto en el que brilla mucho este Y se apaga Y se vuelve a regresar ¡Uy! ¿Viste? ¿Y de ese? Y se vuelve a regresar ¿Ya viste? Hasta parece poco, ¿no? Yo nunca había visto ¿Cómo la viste? Porque salí a hablar por teléfono Con Raúl Y estaba viendo así ¡Ay, mira, ahí hay otra! Pero ese creo que sí es un avión Salí a hablar por teléfono con Raúl Y entonces vi No, 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 no